Estamos comenzando el año y yo les he conversado con buenas noticias en materia económica ayer y hoy. Y yo valoro haber estado aquí en la CPC, le agradezco al presidente Alfonso Sued por la invitación, le agradezco a los presidentes de RAMA que estuvieron todos acá y que de alguna manera reflejaron los temas tanto en la parte positiva de valoración de lo que se ha logrado como en la parte donde ellos ven que hay desafíos importantes en sus sectores y en el manual. Así que yo creo que ha sido una reunión muy positiva, donde hemos conversado sobre los desafíos que tenemos, desafíos en reformas fundamentales que están hoy día, en tramitación legislativa, sobre otras que se van a presentar. Y en definitiva, sobre la expectativa de que las buenas cifras económicas, yo creo que es el ánimo que tenemos todos y que debería imbuir a todos, y es que las buenas cifras económicas que hemos visto en 2018, que puedan ser sostenibles en el tiempo, que lleguen más a la gente de lo que todavía se ha logrado, estamos contentos con estas cifras, pero no nos relajamos, porque entendemos que esta es una carrera larga, no es una carrera de 100 metros y se parece mucho más a una maratón, el estar en un periodo en que no solamente nos preocupan este año que pasó, estamos contentos, nos preocupa el 2019, pero nos preocupan no solamente los próximos cuatro años, sino las personas décadas, porque nuestro anhelo, nuestro objetivo como gobierno es que Chile tiene que ser un país desarrollado. Y eso requiere un esfuerzo conjunto del sector privado, del gobierno, de los trabajadores, en fin, de todos los grupos que conforman la sociedad. Comenzamos con una buena noticia, yo me alegro por muchas razones, me alegro porque esto es una combinación, es un círculo virtuoso, de una economía que crece, que terminamos, ayer comentábamos las buenas noticias de crecimiento del mes de noviembre, hoy día comentamos una inflación negativa, o sea, los precios caen, la UEFA va a caer. Y yo aquí me recuerdo que hay millones de chilenos que tienen créditos en UEFA, y que van a ver caer el valor del crédito durante el mes próximo, una vez que se incorpore esta UEFA de menos 0,1%. Y yo quiero también destacar que hay muy pocos países en el mundo que tienen esta combinación, de una inflación contenida, que con el menos 0,1% llega a 2,6% anual, la inflación 2018, esto es por debajo de la meta del Banco Central. Y que además, adicionalmente, estamos encaminados a un 4% de crecimiento. Es indudable que hay ciertos elementos que han ayudado, han ayudado la caída de la gasolina y el gas licuado, que por sí explican más que 0,1. O sea, más que ese menos 0,1 sin la caída de las benzinas y el gas licuado, estaríamos en terreno positivo en materia de IPC. ¡Gracias!